Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy vamos a decorar mi arbolito de Navidad. Espero que se queden conmigo, gracias por estar aquí. Si eres nueva y esta es tu primera vez pasando por aquí, mi nombre es Pilar, muchas gracias por haberle dado click al video. Y pues hoy, como les digo, vamos a decorar el arbolito de Navidad. Entonces les voy a enseñar ahorita las esferas que compré para decorarlo y también tengo otras del año pasado que compré fuera de temporada y esas son las que voy a estar utilizando este año, chicas. Espero que les guste. También otra cosa que les quiero comentar es que probablemente voy a comprar todavía otras cositas más porque todavía no encuentro lo que quiero para lo que es la parte de allá arriba. Pero por el momento lo vamos a decorar así con lo que tengo y pues espero que les guste, chicas, y que a lo mejor puedan tener alguna idea para decorar su arbolito también. Así que vamos a comenzar. Voy a poner a Milo por un lado. Discúlpenme que lo tengo cargando, pero es que Milo acaba de tener su cirugía hace unos días atrás y entonces anda bien chiquión. Aparte de que ya está chiquión, mis chicas, pero déjenme, lo voy a sentar a un ladito. Estos son algunos de los ornamentos que le voy a estar poniendo, chicas. Estas pelotas que están aquí son de la tienda de Hobby Lobby y las compré, como les digo, al 50% de descuento. Estas piñas que están aquí también son de ahí de la tienda de Hobby Lobby. Estas que están aquí también son de Hobby Lobby. Estas que están acá, estas no, estas las compré el año pasado fuera de temporada y son las mismas que están aquí. Se las mostré en un haul y esas son las que voy a estar utilizando. Estas de acá están un poquito rústicas y estas están un poquito más glamurosas, pero lo que me gusta es que es un, como un glamour seco, si se dan cuenta, como un color mate, un terminado mate, perdón, y pues hace que se miren bien, vean, las dos. Y pues no, no quería mucho rojo, en realidad solamente quería como estas, como esos detallitos así, pringuitas de rojo así, o sea que no se mirara tanto rojo, que fuera más rústico, más que nada. Y pues eso es lo único, chicas, que le voy a estar poniendo y este se va a ver bonito, ya van a ver. También me encontré estas, este, estos ornaments en la tienda de BitLot. Se me hicieron muy bonitos. Dice, We will you a Merry Christmas. Y me gustó mucho por Milo, obviamente. Y este voy a colgar, solamente es un CD4. Y pues eso sería todo, mis chicas. Vamos a empezar a decorar, a ver qué tal nos queda el arbolito. Este muchacho que está por aquí paradito, es un venadito rústico, bien bonito, que va a estar ahí a un lado. Lo puse a ver cómo se miraba y ya ahí lo dejé. No lo quité, mis chicas, porque yo creo que ahí se va a quedar de todas maneras. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a empezar a decorar el árbol. Lo que voy a empezar haciendo primero va a ser abriendo los branches para que, este, quede más esponjadito. Para que, este, quede más esponjadito. Para las que no saben, este árbol de Navidad es nuevo para nosotros. Normalmente nosotros tenemos o decoramos uno que es en el mismo tamaño, pero es verde, de color tradicional. Y este árbol ya tiene muchísimos años con nosotros, chicas. Ya se le han empezado a caer las hojitas. Y por esa razón quisimos darle la oportunidad ya a otro árbol de Navidad. Aunque todavía se mira bien, se mira bonito todavía. O sea, se le han caído las hojitas, pero todavía está en buenas condiciones. Y por esa razón decidí quedármelo, no llevarlo a donación. Porque probablemente más adelante cambia de parecer. Ya me conozco, chicas, y pues en algún año tal vez voy a querer ponerlo en color verde. Entonces para ya no comprar otro, pues decidimos quedárnoslo. Y pues usar un año tal vez verde, otro año con nieve. Y pues así. Y pues aquí estoy ya con Isabela tratando de decorar, terminar de decorarlo. Ella vino al rescate, fue y se puso bien festiva. Y se vino a ayudarme, chicas. Porque ya aquí ya no faltaba mucho para que se escondiera la luz del día. Y pues yo grabo con, pues ya ustedes saben, con la luz del día y tratando de ganarle. Así que vino. Y normalmente nosotros decoramos el árbol en familia. Pero también este ya es el segundo año que no coincidimos con el tiempo. Y también pues por el canal tengo que ser honesta. Yo grabo, como les digo, con la luz del día. Y tengo que grabar muchas veces para subir el video. Y pues a esta hora del día, Mr. Cardeña todavía no está en casa. Pero lo importante es que cuando él llega, de todas maneras pone su granito de arena. Él siempre pone lo que es la estrella o ya sea el moño o lo que le pongamos en la parte de arriba. Porque pues no le alcanzamos. Así que él es el que hace eso. Y pues mientras tanto yo lo decoro con los niños. El año pasado lo decoramos con los niños. Se me hace, no recuerdo. Aquí Oscar no está, chicas, porque Oscar pues como ya es una adolescente. Ya como que él no quiere estar en cámara. Y pues como que no le gusta mucho eso de la cámara. Pero de todas maneras siempre viene y pone también su detallito. Él me ayudó también a moverlo. Me ayudó a acomodar todo ya después fuera de cámara. Pero aquí pues ya terminando de decorarlo. Como les digo, apurándonos para ganarle al día. ¡Gracias! 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 Más adelante me van a ver poniendo lo que es el collar debajo del árbol. Todavía no estoy segura si voy a dejar el collar o le voy a poner la falda. Le puse el collar porque lo encontré en la tienda de Home Depot. Me gustó mucho porque es en un estilo rústico. Y pues esa es la decoración que estoy utilizando para este año. Se mira precioso en mi opinión. Pero como les digo, todavía no estoy segura si dejarlo o poner la falda. Porque pues no he probado la falda todavía, chicas. Eso es algo que me falta hacer. Pero por el momento lo voy a dejar así. Así es como lo van a ver. Pero como les digo, en mi opinión, pienso que se mira muy bonito. Antes de que se meta la luz, quiero enseñarles cómo se va viendo. Yo sé que son colores neutrales y es muy difícil de apreciarlos en cámara. La verdad que se mira mucho mejor todo en persona. Pero se mira bonito. Vean estas, qué preciosas se ven estas esferas. Estas que son rústicas. Son de como de raíces, pero tienen un poquito de brillo encima. Y hacen que se miren muy, pero muy bonitas. Y en la noche, pues me imagino que van a brillar con la luz. Y estas también están muy bonitas. Son rústicas, pero también tienen brillo. Y se miran muy, pero muy bonitas, chicas. Y pues el fine cone este que está aquí, le da ese detallito rojo también. Todavía falta cubrirlo todo. Estos solamente son algunas. Pero quería enseñarles de cerca antes de que se me meta la luz para que vean cómo se ven. Vean estos qué bonitos los del perrito. Son nada más los únicos, los únicos estilos de decoración que voy a ponerle tratando de acomodarlas. Que se miren bonitas y pues de distribuirlas también. Vamos a seguir. ¡Gloria! In excelsis deo Gloria In excelsis deo Shepherds, why this jubilee While your joyous strains prolong What the gladsome tidings be Let's inspire your help in song Gloria in excelsis Deo 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 In excelsis Deo